¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Ya! Pero, 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 pero... Oye, en serio, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos en un sitio tan pequeño, tan oscuro? No lo sé, pero esto está muy oscuro Creo que te he tocado... Ay, perdón ¡Ah, Panky! ¿Qué has hecho? ¿Qué me has tocado? ¿Por qué le has metido la mano por debajo de la camiseta? ¡Ah, Mago, cuidado, que así me cae! ¡Oye, que eso no es lo que tienes que hacer! No sé, pero sois monstruos, habéis destruido a todo el mundo ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Estamos en otro mundo? ¿Vosotros también habéis soñado eso? ¡Ostras! ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Por qué dices cómo? ¿Cuándo lo has dicho tú? ¿Cómo? No tiene sentido ¿Cómo? Vamos a salir de aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Chuleta de cerdo cruda? ¡Ah, ¿qué haces? Salir de aquí ¡No, otra vez! ¡No! Es lana ¿Pero qué haces? No quemes nada, niña ¡No, Panky, no! Pero y se va al fuego el retrasado este ¡No! Es lana, mejor quemarla ¿No? ¿Pero para qué quieres quemarla? Espérate, primero vamos a hacer esto Vamos a... Como somos los iluminados A lo mejor si la iluminamos entera A ver, quítate, por favor, Panky ¿Pero dónde estamos? O sea, ¿qué pasa? Es más fácil romper eso, correcto Muy bien, Panky ¡Oh, ¿dónde estamos? Si esto es... ¿Te imaginas que estamos en otro nuevo mundo? ¿Casa? No, es nuestra casa Pero sí es ¿What the fuck? Estamos en casa y hemos salido de un regalo, señores Tu casa está intacta, niña Bueno, vamos a ver Espérate que ha puesto algo Le espanta a pájaros Dice, todo era un sueño Nunca podréis escapar de mí ¿Qué? ¿Qué? Salvo, niña, que es muy fea Ay, ya me puedo... ¿Cómo que es fea? Todo era un sueño Lo dije En verdad leí eso antes Os he engañado Ja, ja, ja Pero qué haces, Panky ¿Por qué no nos cuentan las cosas? A ver, porque quería añadir el dramatismo Pero no... Oye, pero mago Dime, niña ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Hay otro huevo Me lo quedo ¿Qué haces? Pero si al final saldrá que es mío No, no, no Alejaros, alejaros Dejadme Está frío ¿No escucháis la música épica, tío? Música épica Niña está loca, chics A ver, déjalo en el suelo, niña ¿Qué no? Yo creo que el espantapájaro me la está jugando ¡Uy! ¡Uy! Espérate Si esto todo es un sueño ¿Qué pasa? Si esto todo es un sueño A lo mejor está Cell, chicos Eh... Sí, esto Eso de... Sí, a lo mejor está Eh... Oye, mago ¿Cuándo nos va a decir que la han matado? No, digáte, Panky, papá ¿Cómo? Nada, nada, niña Eh... Que... ¿Cuándo va a decir que la hemos... ¡Cell! Que le hemos metido un bocado ¡Cell! Porque está muy buena, arre Arre, metente Este... Sigue tú, Juan Manuel Aquí Pero no veas él Juan Manuel Juan Manuel, la niño Sigue ahí Oye, yo tenía un hijo Oye ¿Por qué hay un... Un... Un reloj Debajo del mueble? ¿Cómo que un reloj? Esto... Eh... ¿Qué quiere decir? ¡No puede ser! ¡Hay un reloj! No, yo estoy en la R Y no he cambiado esa tecla Pues... La R y el pico ¿Cómo se llamaba eso? Estoy dándole a todos y... Luego me subiré Tengo 27 niveles Tengo para dos corazoncitos ¿Cómo se cambiaba eso? A la R y en el pico No, no, pero digo el... Ah, no lo sé ¡Sel! Controles es el mod del Caos Craft Y te pone... ¡Que no estás él! Chicos, sé que nos importa ¡Que se la ha muerto! ¡Que nos la suda muy gorda! ¿Cómo que se la ha muerto? No, 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 no O sea, que se ha mudado A lo mejor se ha mudado Y porque estaba cansada de ti ¿Cómo? Que no le hacías caso Y ya está Pero no le hacía caso ¿Por qué no podía ir a este mundo? Hay que romper su maldición Y además... Eso se lo explicas a ella, ¿sabes? A mí no ¿Cómo he subido de niveles? De vida Ahora tengo 33 corazones ¿Qué me controla? No, siempre que voy a grabar Yo sale ese bicho No sé cómo lo hacemos ¿Qué bicho? El cine controla Mi voz favorito ¿Está hablando del bichichi? No Espérate, mía, una cosa Sí Tú, el time controller está aquí Lo he dicho What the fuck, mía Que al venir a esta dimensión ¿Sí? ¿Ha encontrado a Cell? No, no he encontrado a Cell ¡Ah, jajaja! ¡Qué buena! ¡Ah, no sabía que tenía! Me ha aparecido una página nueva ¿Se ha comunicado contigo el espantapájaros? Sí, dice Si quieres recuperar a Cell Tendrás que ir a otro mundo Y traer un objeto que yo te diga Ja, 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 ja Si cargatelas Pero si le había dicho que no pusiera Bueno, ya hablaré con él ¿Cómo? Lista que serás lista Pero de fea O sea No Estoy hablando con mi hermano Que ya hablaré con mis padres Pero, mago, cállate Deja hablar a Pancry Pancry, repite ¿Qué pasa, nia? Que repitas el libro Me he quedado en lo de fea O sea Solamente me he enterado de fea No, pero de fea Te has quedado en lo más importante Nia, he escuchado lo más importante Ya no necesito saber nada más Perdona, mago Te voy a hacer un resumen, ¿vale? Que Cell está en otro mundo Y tienes que ir a ese mundo Y encontrar un objeto ¿Y por qué? ¿Para quién? ¿El objeto para quién es? Para el espantopado, supongo ¿No? Y se ha enviado a Cell a otro mundo Porque él no puede ir a ese mundo Para que le busquemos ese objeto Ostras Ostras, al modo barcel Eres tú Mira, lo ha matado A ver Si soy la que más piensa del grupo Me ha dado un bloque de diamante El bicho ese Ay, no sé Pero es que esto no nace Me estoy muriendo, chicos Me estoy muriendo muy fuertemente, además Oye, ¿cuánto tarda en nacer El dinosaurio este? Oye, me hace ilusión Tener el dinosaurio Que estoy viendo una serie de dinosaurios Vale, pues el dinosaurio, nia Tienes que meterlo en un sitio Donde haya unas antorchas Para que... Eh, Terranova ¿Qué está pasando con esto? ¿Ah, sí? Eh, nia No te interesa, vale Ah, sí, de verdad, nia Nia, escúchame ¿Qué? Si quieres tener el dinosaurio Tienes que ponerlo en una zona En la que haya luz Para que esté calentito Pero que estoy en tu zona Pero es que ahí dentro Ya hay un dinosaurio Entonces no puede nacer él Mira, ya yo... Ah, pues saca el dinosaurio este O mátalo Pero bueno Que es de Pancry, pobrecito No, no, mátalo Te doy, te doy permiso Pero que no Si Pancry Deja matar a todo un niño No los ha traído ni a la vida Que ha sido el destino El que ha acabado con ellos Solo abusa de ellos Que se está moviendo Que se está moviendo el huevo Que me ha engañado, Maguini ¿Qué? No te he engañado Ostras Escúchame, nia Que luego... Ha nacido ¿Cómo sé de quién es? Eh, con la dinopedia Toma, te doy una ¿Dónde estás? Con la dinopedia, tío Dímelo, dámela No me lo digas Quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver ¿Será Pancry? ¿O no será Pancry? Oye, una pregunta Es que me dice No puedo tener más hijos ¡Toma yo! Es chica Y soy el owner ¡Sí! Madre mía, tío Todo el mundo tiene un dinosaurio Menos yo, en fin Voy a suicidarme ¿Pero es el mismo que el de Pancry? ¿Es este que está aquí al lado? Sí, es un Velociraptor ¿Y por qué Velociraptor? ¿Y mi hija dónde está? Porque es Es lo que había metido ahí dentro Para que se hiciera Nia, tienes para elegir aquí Ven Le estoy dando carne Y no... Está durmiendo Oh, por favor, amores Está durmiendo Uy, qué cosita Oye, una pregunta Si quieres que crezca Tengo pollo para darle Dime, Pancry Una pregunta ¿Qué está durmiendo? Sí A ver cómo duele No, lo quiere matar No lo mates No lo mates Es que no queréis Que duerme eternamente No Queremos encontrar el mundo A ver, chicos ¿Qué mundo es? ¿Puede ser el mundo Que yo estaba buscando Que no conseguí la entrada? Ah, pues puede ser ese Yo tengo entradas ¡Qué película! Oye, pero tengo que decir Una cosa, Nia Dime Es que en el sueño Me jetearon mucho Y me dijeron Sos tonto Pero eso ya lo sabíamos Ya, pero la gente me ofendió Y ahora estoy dañado Y no puedo dormir por las noches Y ahora no rindo bien en la escuela Y los profes me han cateado ¿Qué tengo que decir yo a eso? Tienes que decir ¡Oh, pobrecito! ¡Oh, pobrecito! Bien Ya está ¿Dónde estás él? Yo tengo que decir una cosa En los comentarios Sobre el dinosaurio Me dijeron que es de Pancry Porque cuando estaba a punto De nacer Pancry Se puso al lado de él Entonces el dinosaurio Lo reconoció como papá Por eso te he sacado, mago Te lo digo Soy papá Me he dado cuenta yo En el primer capítulo Y he dicho Vale, esto ha sido Pancry Después de que lo criaras tú Lo que importa Es quién esté más cerca A la hora de nacer Es lo lógico Ya, bueno Y Catalina también Entonces por eso Me he llevado tu huevo Te ha llevado mi huevo, LOL Catalina ha dicho No lo digo por nada Pero el dinosaurio No es el único retrasado XD ¡Oh, Pancry! ¡Dios! Creo que eso va por ti, Daniel No Mago, por fa Dile a Pancry Que si es una niña Puede ponerla Ángela Eskmar Please, please, please El problema es que Yo no puedo tener más hija ¿Por qué? Porque se ha cargado a mi hija Ella sí que es muerto Igual, Pancry Yo te he conseguido otra mujer No, pero si está bien Pero si todo era un sueño Si está aquí bien Está bien cuidadita En el chiringuito Eh, chicos ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué pasa? Que a lo mejor con el chao Se hacen portales para otros sitios ¡Hala! ¡Hala, en serio! Que a lo mejor es eso Lo que quiere ¡Hala! ¡Hala, eh! ¿Qué cosa dice? ¡Hala, eh! ¿Y si no vamos nunca Por si está Sel ahí? Que no, que queremos decir La gente pregunta ¿Por qué odias a Sel? Mago, ¿por qué odias a Sel? ¿Por qué hablas en plural? Pancry, tú quieres, ¿verdad? Dime que sí, por favor A mí, a mí me da igual Pues ya está, queremos Ya somos dos plural No, no plural Porque a mí me da igual Entonces tenemos que arreglarlo En una batalla súper épica Batalla de piedras, papel o tijeras Pero... Pero si tenemos nudillos, Pancry ¿Qué nudillos? Oye, ¿por qué galleta...? A no ser que me deis un papel O podemos hacer pollo, tabla o mechero No, pero yo digo piedra, papel o tijera Una, dos y tres Y a la vez decir lo que penséis O sacamos tabla, pollo, carne o mechero Ya, ¿por qué te rayas tanto? Saca piedra, anda Si hay piedra Eso ya lo hemos hecho una vez en la prisión ¿Os acordáis? ¡Ay, Dios mío! Saca piedra Saca piedra Oye, a lo mejor está... A lo mejor no es que esté en otro mundo Y está en otro planeta ¡Ostras, me he sacado algo sin querer! Este mundo es muy raro Cargo Rocket Acabas de tocar dos cohetes para irte a la luna A ver... No sé Mía, yo sé que estás un poco en la luna Pero tampoco tienes que ir para allá, ¿eh? Pero... Pancry ¿Qué? ¿Nos vamos juntos? ¿Qué haces? Me estás proponiendo algo Oye, Pancry ¿Tienes algún hijo que se llama Jesucristo o algo así? Oye, le acabas de dar un cohete a Pancry Y le has dicho que sí se va contigo a la luna No te vayas No, Mago Mago, no te vayas Hasta que encontremos a Cel Te necesito Mago, una pregunta ¿Te gusta el queso? ¿Por qué? ¿What? Que sobras Por si no lo pillas Qué cruel Chicos, va a pensar... Ay, mira, hay una urna Hola, ya estoy aquí de nuevo Que sobro... Ah, vale, perdón ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo el poder de darle click Y que me dé los objetos? Mago, toma Te estoy dando tu ejército de cerdo ¿Qué haces? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué estás haciendo? Estación de donaciones Es una indirecta Te pueden donar cosas aquí Mira, he donado una cosa ¿Qué? Donate tú de autor No puedo donar ahora mismo ¿Por qué? No entiendo nada Ni yo tampoco Lo peor de todo Es que esto no funciona Chicos, tengo que deciros algo Estás embarazada ¿Qué? No, era eso Una cosa... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Ya has hecho una Lo siento What the fuck Nia Lo ha pillado Nia es inteligente Ese como Nia Ese fea Lo, 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 lo Lo, lo, lo What the fuck Cosas del chao Se dona al Patreon ¿Cómo que al Patreon? ¿Al creador del mod? Mira, no lo sé Pero... Donate tú de autor Por cierto De mi Patreon en la descripción Mete ese cerdo Dentro de otro cerdo Y dale al Donate tú de autor Eso es Siente página de Patreon No sé qué No sé cuánto Voy a ir yo A ver qué sale Por favor Que spam más gratuito Quiero saber cuál es el mundo Que tenemos ¿A qué llaves? Vale Sí, Nia Es para donarle al creador del mod Vaya mierda Escúchame Pásame la página Para reportarle Porfa Chicos ¿A qué mundo nos vamos? No sé Pero qué hacemos con estos cerdo Vámonos ¿Sabes qué, Nia? Mírame a los ojos Vámonos a ese mundo ¿Pero qué estás haciendo? ¿A cuál? ¿Queréis que me vaya ya o qué? Al primero se la Ahora tu pancri ¿Y ahora qué? Yo no tengo ninguna oportunidad ¿O qué? Silencio, por favor Nia ¿Qué? Vamos para allá ¿A dónde? ¿Así allá? No sé Ahora es cuando en plan Hacías un corte O sea, o quitabas Ya te eliminabas Y quedaba todo épico Nia Es que no sabes No sabes Pero si no sabemos cuál es el mundo Da igual Ese mundo Sorpresa, hola ¿Podéis romperos un poco la cabeza Y hacer algo por mí, por favor Y buscarlo? Y si vamos Al mundo De ¿De qué? No, y ahora también es cuando termina aquí ¿Sabes? Cállate, ya Déjate del micrófono Que me estás dejando sordo Nadie lo pilla, tío Es que ¿Quién te va a pillar, Pancry? ¿Quién? No, no Es que sí De verdad Yo creo que es el mundo que estoy buscando yo ¿Qué es esto? No me estás buscando tú Nia El mundo que estás buscando es Nia, ¿pero qué estás haciendo? ¿Puedes parar de sacar cosas de no sé dónde? No sé Le doy click y me las da No voy a aprovechar el bug ¿Pero qué bug? Se llama Ney Es un mod ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me lo habéis dicho? Esto antes no me pasaba a mí Ponte porque lo tendrás en cheat mode En vez de en recycle mode Oye Están mis vecinos dando los cacharros Cacerolada No, cacerolada Bueno, pues yo no entiendo A ver Yo creo que es el mundo este chulo Que yo quiero ir Entonces Mía Betweenlands ¿Eso es el mundo? ¿Eres Dora la exploradora? ¿Tú ahora o qué pasa? No voy a hacer corte No quiero ir a ver a Cell nunca Jamás en la vida ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te voy a decir ya Por qué no quiero ir a ver a Cell Porque estoy celoso Vale, estoy celoso No, mago ¿Mago está celoso? ¿Tú? No